Muy bien, estamos de vuelta. Minutos. Reaparecen los protagonistas. Ya veremos si hay algún cambio, alguna variante. Allí está el diálogo de Pepe con Xavi Alonso. Allí lo veíamos a Abdel Barradá. Veremos si hay algún cambio. Getafe necesita cambios, además porque tiene muchos jugadores amonestados. Sí, sí, sí. Y además jugadores de un lugar de la cancha donde el roce es constante, como Rodríguez, por ejemplo. Allí la imagen del árbitro. Y arrancará en los segundos 45 minutos con gol de ese señor de Ramos. Está ganando Real Madrid 1 a 0. Por ahora. Con esta victoria le está sacando 10 de diferencia al Barça que juega más tarde. Arranca en los segundos 45 minutos. Allí dominaba la pelota con entrado. El varón que finalmente se va al lateral que corresponde a Getafe. Lo hacía Valera. Casquero. La saca de cabeza Ramos. La toca Cacá. Y las. Viene para Xavi Alonso. Recibe la pelota Cristiano Ronaldo. Osil por el medio. Habrá lateral, señores. Y corresponde a Real Madrid. La pelota la maneja con entrado. Insiste con entrado. Y ya le devolvieron. Ramos. La deja atrás. Le queda la pelota a Pepe. Pepe. Otro pelotazo más. ¿A dónde? Y lateral que corresponde a Getafe. Innecesario. Era para construir más que para apurarse. Sin cambio los dos equipos para el comienzo del segundo tiempo. El banco del Madrid es Adán, Albiol, Barán, Zajín, Callejón, Granero e Higuaín. La metía Lás. La viene buscando ahora Benzema. Encaro. Pierde Karim. Pierde Benzema. Xavi Alonso no podía. Liento le jugó una mala pasada. Calculó de una forma. Y la pelota lo termina superando. Cacá entrega otra vez para Cacá. Cacá. La cambia el brasileño. La mete para Osil. Mazilela. Cristiano. Va Ronaldo. Presionaba Arbeloa. Mete Arbeloa. Se la robaron. Getafe lo pierde un a cero. La va sacando Moyá. Devolviendo la pelota. Está exigido el equipo de García ahora. Que tiene que arriesgar un poco más. La saca Moyá. Amigos del fútbol de Latinoamérica. Estamos en Direct TV Sports. Viviendo esta jornada 22 de la Liga BBVA. Les comenta. Les analiza el partido. Fabián Godoy. Aquí venía Ramos. Barramos. Osil. Abre hacia la izquierda. Viene para Coentrao. Coentrao. El desvío. Y ya la sacaron. La buscaba pero no podía Rodríguez. Ahora Coentrao. Parecía offside de Benzema. Se la pellizcaron. Casquero. Mete Casquero. Va a ganar Pepe. Ya la dejaba para Arbeloa. Kaká. La mete para Benzema. Ganada Miguel Torres. Otra vez el balón. En poder de Real Madrid. Arbeloa. Cristiano. Buscaba la pared. La perdieron. Roba otra vez Arbeloa. No puede Cristiano. Cristiano. La meten para que domine ahora Pepe. 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 Lo marcaba Castro. Se viene Osil. En la cambia Osil. Va a dominar Valera. Otra vez Valera. Está todo dado para que el Madrid saque una diferencia mayor en el marcador. Si termina de organizarse en este segundo tiempo, estimado Fabián Godoy. Sí, ha arrancado el segundo tiempo muy desprolijo. Se presta en la pelota, aunque claramente está el Madrid con intenciones de cuidar esta diferencia con la tenencia del balón. Después ha tomado algunas decisiones erróneas, pelotazos largos cuando se imponía la corta y seguir elaborando la jugada. Queitafe no ha cambiado su postura dentro del campo. Lateral lo va haciendo Coentrao. Parecía una falla técnica en la realización del lateral de Coentrao. Valera. Lo presionan a Valera y lateral. La presión de Xavi Alonso. Lateral que corresponde a Getafe. Se desespera Xavi Alonso. Pide ayuda. Van a meter el centro. A ver. Va el envío. Espera Castro para atrás. La gana de cabeza Arbeloa. Bien Álvaro. Dice Iker. Tiro de esquina que corresponde a Getafe. En un momento parecía que el balón lo sobraba a Arbeloa. Que no iba a llegar. Saca justo la llegada de Castro. Del otro lado para acompañar, respaldar la jugada. Que nuevamente arranca de un lateral a favor a Getafe. Va a llegar el córner. Y le va a pegar Barrada. A ver Miku. La mete Barrada. Iker con los puños sacando una pelota brava. La corren para la contra. Viene Kaká. Va Kaká. La mete larga para Ozzy. Hay que dejarla en juego. No pudo. Gana Mazilela. La deja Mazilela. Cuatro minutos de este segundo tiempo. Real Madrid gana 1 a 0. Xavi Alonso. La metía. Y ya le queda la pelota a Iker Casillas. Hay esa cierta dosis de apuro en el Madrid. En un momento me parece inentendible. Si me quiere sorprender al rival. Me parece que no es el camino de lo que acaba de hacer Xavi Alonso. Si la entrega para el medio. Le queda la pelota a Torres. Y la cambia Torres. La buscaba. Pero no podía más. Xilela. Bien pisada por Cristiano Ronaldo. El as. Xavi Alonso atrás. Pepe. Viene para el Ramos. Esta semana, martes y miércoles, tenemos los partidos de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey. Exclusivos de Directive Sports. Con el Bilbao frente al Mirandés. Y también con Valencia frente a Barcelona en el Camp Nou. Se viene ahora Kaká. Termina ganando Mazilela. Y la deja Mazilela. Castro. Muy presionado. Castro. No hay nadie. La tiene que sacar Ramos ahora. La reventaba Ramos. Se va a la lateral. Han anunciado el equipo titular del Barça que en un rato jugará frente a la Real Sociedad. Jonathan Dos Santos. Cuenca y Tello son titulares. Mirá vos. Cuando uno habla de que Guardiola tira la masía a la cancha como sustento de las ausencias. Bueno, hoy se da en claro ejemplo. Los tres arrancan como titulares. El otro día, más allá del empate, hemos visto una versión de Barcelona frente a la Valencia de lo mejorcito del año. Un equipo que venía no jugando bien. El otro día frente a Valencia, reitero, independientemente del empate, lo del Barça fue bueno. Ahora, también es cierto que no ha tenido descanso este equipo. Que está implorando, seguramente Guardiola tenerlo. Va a ser muy complicado. Tiene muchas bajas. No está fresco, no está lúcido. Y la verdad que se le nota. Insiste ahora. Mazilela enganchando. Va Mazilela. Le queda la pelota ahora a Castro. Castro. Y la mete Castro. Pedían offside de Miku. Gana otra vez Mazilela. Castro. Ozil. Ahora, finalmente, lateral que corresponde a Real Madrid. Se prepara un cambio en el Madrid. Ahora lateral que corresponde al conjunto de Mauriño. Ozil. El Catadillas. Y la tira en larga para que la corra Benzema. A presionar Miguel Torres. Gana Miguel Torres. El Catadillas se va reventando. Y la mete el Catadillas. Ganaba Ramos. Ozil. Cacá. Cacá. Buen giro. Va Cacá. Falta. Concentrales medianamente concentrados y metidos. El tipo de pelotazo frontal que el Madrid hizo en el comienzo de esta jugada. Se neutraliza con facilidad. Más allá de que el que ataca es Benzema. Que tiene cualidades para poder recuperar la pelota. Así lo va metiendo. El envío pasado. Offside. No vale de Ramos. Adelantado. La repasa Fabián Godoy. No escucha y dice Ramos. Dice rápido Xavi Alonso. Están en offside tres compañeros. El que participa del juego es Sergio Ramos. Por eso se lo cobran. Así lo dejan atrás. Lo saca Ramos. Aguantaba Ozil. Y las. Xavi Alonso. Y la deja Xavi Alonso. Pepe. Busca el Madrid. En un partido demasiado trabado. Aumentar la diferencia. De hecho logró abrir el marcador. En una pelota detenida. Falta ahora sobre Cristiano Ronaldo de Valera. El partido puede estar dominado por el Madrid. Pero no está definido. Entonces por más que falte un rato largo todavía. Para terminarlo. Resulta imperiosamente el Madrid un gol más. Y la viene buscando Ozil. Insiste Ozil. Le queda Arbeloa. Bueno. Saque de arco. No es justamente Arbeloa el encargado de cerrar o terminar cada jugador en ataque del Madrid. Más allá de la circunstancia. que se encuentra en un lugar favorable para decidir y después claramente la tira a cualquier parte. Casquero. La mete Casquero. La mete Casquero. La corre Castro. En cara de mano a mano. Pasa Mazilela. Viene el centro. Le queda la pelota en el área. Para el gol a Getafe. Pero no se acomodaron nunca. No se acomodaron nunca. Así la bronca de Ríos. El Madrid lo sigue ganando 1 a 0. La situación que Getafe acaba de desaprovechar. Es una de las situaciones más comprometidas del segundo tiempo para el Madrid. La metieron. Y ya le queda la pelota para que la saque el arquero Moyá. La imagen de Cristiano. ¿Qué tiene en los labios, Cristiano? Un poquito prominente, ¿no? Parecía, ¿no? Así la va sacando Pepe. La corre Cristiano. Dominó la pelota. La deja para Benzema. Se desvía córner. Tiro de esquina para el Madrid. Bueno. La pelota detenida. Ha sido el negocio de Madrid en el primer tiempo. A ver si la aprovecha ahora. Otro pelotazo largo desde el fondo. Otra vez con ese mismo recurso. Y aquí le dio resultado por el rebojo. Le va a pegar Ozil. Va a llegar el córner. Llegará el envío sobre el área. A ver. Mete Ozil. Pica y se va. Saque de arco. Se prepara el cambio. En Getafe viene la variante. En la primera del partido. En 11 minutos de este segundo tiempo. Debería apretar el acelerador a fondo. Real Madrid. Y tratar de definir el partido. Un gol. No significa absolutamente nada. El cambio es el ingreso de Gavilán en el partido. Y la salida de Pedro Ríos. Lo gil, ¿eh? Es loísimo. Sí, sí. La idea de poner a Gavilán. Es alguien que trate mejor la pelota. Pedro Ríos estaba para el desborde. Y en el primer tiempo estuvo muy contenido. Es algo esporádicas ocasiones. Y en el segundo prácticamente no pesó. Allí la sacaban. Ahora finalmente lateral que corresponde. A Getafe. Saque de manos para el Getafe. Allí van haciendo lateral. La buscaba con entrado. La saca Pepe. 13 minutos. Segundo tiempo. El Catadías. La regala para Benzema. Y corre el arquero Moyá para tomar la pelota. Por muy poco nos llegó Benzema. El Catadías no se dio cuenta. Valeria la perdió. Y ahora viene Cristiano. Caca. Cristiano. Buena pared. Va Cristiano. Y la termina sacando Rodríguez que volvía sobre el lateral. Madrid encuentra continuidad. Sus piezas terminan también de destacarse en comparación a lo que tiene enfrente. Hay más talento individual. Se va a venir Callejón. Van a ser lateral. Van haciendo el saque de manos. Allí la sacaba Rodríguez a la derecha. Sale Getafe. Ganaba Ramos que estaba paradito y plantado. Pepe exigido. La tiene que dejar para que saque Casillas. Así la va sacando Iker. La mete Casillas. Caca. La pisa Caca. Contra O. Ramos. La cambia Ramos. Cristiano. Domina. Y ya la controló. Viene Cristiano. Va Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Moyá. Y ahora Torres otra vez para el arquero. Se le complicó el remate al arquero. Lo dejaron a Cristiano acomodarse. Partido a lo Cristiano. Después del firulete. Después de la acción lujosa. Estalló la pelota en las manos. Vamos ya. Primer arranque furioso de Cristiano en el segundo tiempo. Allí va a venir el lateral. La imagen de Callejón que vendrá a la cancha. Mazilela. Y la despejaba hacia adelante Pepe. La corre Benzema. La saca Alcatadillas. Exigido al límite. Reboleando la pelota. Ahora le queda Contra O. La tocaba Contra O. Caca. Viene Caca. Y la pide Cristiano para la derecha. Va para Cristiano. A marcar. Venía Mazilela. No. No va a arreglar el hermano ahí. Lo tenía a medio metro. Aparte no hay intención de ningún tipo. Callejón por Cacá será el cambio. O la salida de algún contención de los jugadores del medio. Las. Vamos a esperar. Allí metía en el tanco. A la izquierda la pelota Alas. Y la toca Pepe. La cambia Ramos. Contra O. Ramos. Ya mete el cambio de frente. Mete Ramos. No podía. Benzema. Insiste Cacá. Pica Benzema. Viene Benzema. La cambiaron. Le queda la pelota a O. Y Benzema. Tapó el arquero. Valía, señor. Está habilitado. Tapó el arquero. El Madrid cerca. Cada vez más cerca. En 16 de este segundo tiempo. Todo es distinto cuando aparece O. Si. Suelta la pelota en tiempo y forma para Benzema. Como ya estuvo muy atento. No ha tenido muchas chances el Madrid de poner mano a mano a sus jugadores contra el ex arquero de Valencia. Y aquí el francés estuvo cerca del 2 a 0. Que hubiera dado una cierta dosis de tranquilidad al equipo de Mourinho. No porque esté desesperado. Sino porque sabe que un gol no es diferencia. Le queda la pelota a Armeloda. Vendrá el cambio, señores. A la cancha viene Callejón. Y la salida de Kaká. Que más allá de que hoy no ha tenido una actuación desequilibrante ni determinante. Luce ya recuperado. Este es mérito también del entrenador. Entra el mejor fichaje del Madrid. Por lo menos en efectividad. Y quien le diera la victoria contra Mallorca, por ejemplo. En uno de los partidos difíciles que tuvo el equipo de Mourinho en la liga. La meten ahora para Mico. Mico mete el taco. Y la tiene que sacar ahora del área. Como puedan, ¿eh? Le quedó a Xavi Alonso. La entregaron para el coentrado. Se viene coentrado. Ozil. Ozil. Cristiano se frenó porque estaba offside. Insiste Real Madrid. Tenemos 18. Del segundo tiempo lo gana el Madrid. 1 a 0 con el gol de Ramos. A los 18. Pero de la primera etapa. No pasó el balón. Presiona con falta. Mesutózil. Tiro libre que corresponde a Getafe. Casquero. La mete Casquero. Insiste ahora en la ofensiva. El Getafe se irá una hacia la izquierda. Pero no. La gana muy bien. La mete Lass. La toca Cristiano. Y le dejaron la pelota a Arbeloa. Benzema. Benzema. Y la deja para Callejón. Arbeloa. Arbeloa. Callejón. Demoraron. Se acomodó la defensa de Getafe. Xavi Alonso. Ozil. La pierde. La rebota la pelota. Y ahora salía por la derecha Castro. Al ataque se viene el conjunto de García. Getafe lo pierde 1-0. Casquero. A ver si arriesga un poco más. Se muere de nada Getafe. Y la mete en profundidad Castro. Mal pase. Saque de arco. No sabe qué hacer con el balón. Y esto termina dilapidando todo el esfuerzo que podés hacer en otro lado de la cancha. Esta es la jugada anterior. De un Ozil. Que mete una pelota bárbara con referencia al movimiento de Benzema. Y después Moyá es el que termina ganando el duro. Se va Casquero. En Getafe. También mueve el banco García. Entra Lassen. Cambia. No la característica del jugador. Sino el recambio de energía. Lassen. El ex jugador de Racing de Santander. También jugará en el centro del campo. Y ya está Lassen. Y se fue Casquero. El capitán que estaba amonestado. Había una infracción previa. Una plancha sobre Lassen. Indirecto. Que corresponde a Getafe. Por esta acción. Sí. Callejón. Involucrón. La salida con Alcata Díaz. Llegamos a los 20 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Real Madrid 1 a 0. Más tarde juega el Barça. En este momento la diferencia en la liga es de 10 puntos. Tendrá que salir con todo Barcelona. Para checar la diferencia. En caso. Que gane este partido la Madrid. Porque falta mucho todavía. No hay nada cerrado. Un gol. No hay diferencia. Independientemente de lo que ha generado. Poco y nada hasta ahora Getafe. A ver ahora. Se viene Cristiano. Espera Benzema. A ver si empieza a liquidar el partido. Amarila mete Cristiano para Benzema. Pecho. Enganche. Y arriba. Parece ser. Aunque es un riesgo decirlo. Cuando se trata de un goleador como Benzema. La jornada del francés. Bien por Cristiano. Se fue quitando aquí espacio. Benzema no pateó de primero. Sino que se quiso acomodar mejor. Y después. Con derecha la tira arriba. Pudo haber descargado. Sí. Pero prefirió cerrar en la jugada. Y fracción. Tiro libre. Para Getafe. Habrá tiro libre. Y le va a pegar esa pelota. El Cata Díaz. Allí lo hace el Cata Díaz. La peinaron. Corre Vícule. Queda Ramos. Va saliendo Ramos. Aparecía Benzema. Mételo en el taco. Se viene Cristiano. Cristiano. Busca Cristiano. Se frena. Levanta la cabeza. Ya la cambió. Callejón. Arbeloa. Callejón. Callejón. Ozil. Valmadrid. Quiso meter para Benzema. Y gana Mazilela. Sale jugando. Deja Mazilela. Gana Xavi Alonso. Benzema. Ahora sí. Benzema. Ahora sí. Benzema. Y la saca Valera por atrás. La saca Valera por atrás. Las. La tocaban para Callejón. Otra vez para Benzema. Benzema. Y la engancha. Ozil. Arbeloa. Callejón. Callejón. Getafe mira. Señores. El Madrid le está perdonando la vida a Getafe. El Madrid le está perdonando la vida al Getafe. Puede cerrar la jugada. Las dos últimas jugadas. A favor el Madrid. Un anticipo maravilloso de Xavi Alonso. En una maniobra que parecía ya terminada para el equipo visitante. Que no puede finiquitar. Y esto puede ser peligroso para las aspiraciones. Otra falta más. Otra infracción más. Cae a Miku. No pasa nada dice el árbitro. Ramos lo levanta. Y todo sigue. Y hablando de Ramos y Miku. Van a jugar Venezuela y España el 29 de febrero. Sí señor. Gran partido. Empieza a moverse también a nivel selecciones el fútbol. Se verán las caras. Sí. Miku y Ramos de nuevo. Le mete Xavi Alonso. El Cata Díaz. Y habrá lateral. No ha podido el equipo todavía dejarlo a Miku mano a mano con el arquero rival. Sabes que se tira. Está amonestado además. A mí me gusta Miku cuando va con más intensidad al ataque. Cuando se mete más en el partido. Cuando las corre todas. Es cierto. Está solo. Contra 5 o 6 jugadores del Madrid. Pero bueno. Me gusta la otra versión de Miku. Más agresivo ofensivamente hablando. Y el resto tiene que colaborar. Está claro. Se viene un cambio en Getafe. No han funcionado los jugadores externos en Getafe. Para darle cierta dosis de participación a Miku. Que ha luchado más de lo que ha podido jugar. Y si salía contrao. La terminan recuperando. Y la meten para Miku. Allí va. Fedor. Van a Nicolás. Sigue Miku. Falta de Pepe. Buena acción. A mí me gusta. Cuando encara. Cuando se la juega. Tiro libre. Se viene el cambio. El que va a entrar es Arismendi. El ex Zaragoza. Es delantero. Y este señor no ha funcionado hoy. Abdel. Por eso también en Getafe. Ha tenido poco juego. Un delantero más. Arismendi con Miku ahora en ofensiva. Se ha ido Abdel. Bien señores. García. Agota las variantes a 20 minutos del final. Y está bien. Que se la juegue un poco más. Habrá lateral para el Getafe. Apura el Getafe. 20 minutos finales. Lo gana Real Madrid 1 a 0. Último tramo. Bueno. Qué regalito para la contra. Callejón. Otra vez Callejón. Ozil. Corrió Benzema. Garaba Mazilela. Otra vez Mazilela. Se viene Getafe. Mazilela busca el centro. La termina despejando Ramos. En esta dudora defensa del Madrid. Castillo y cuesta el empate. A ver. Lateral. Esos últimos balones de Ozil fueron mal jugados. Era falta. La que no marcó la anterior. Así la sacaban de cabeza. Remate al arco de Castro. Se reclamaba penal. Se reclamaba mano. Se reclamaba penal. Castro está desesperado. Pidiendo penal. El árbitro estaba muy cerca. Pepe que se cae. Iker que le dice andamos. Vete. Castro está convencido. Aquí hubo penal. Entiendo que reclama mano de Pepe. Quiero creer. ¿No? Bueno. Mirá Castro cómo está. Mano, mano, mano. Se juzga la intención. Esto está claro. Se pega en los brazos de Pepe. Para el árbitro no hay intención. El árbitro está al lado de la jugada. El árbitro está con una visual inmejorable. El árbitro interpretó que esto no fue mano intencional de Pepe. Bueno, señores. La decisión es del humano. Y no están parados. O están parados en un reglamento que le permite a que el que está tomando la decisión en ese momento diga sí o diga no. Para el árbitro no fue penal. Ahora, dos cosas. Si el árbitro entiende que no es penal, debería dar alguna seña donde él interprete que vio la mano pero es intencional. En eso estamos de acuerdo. Para que no se genere confusión. Porque si no queda en el ambiente como que no vio la mano. En eso estamos de acuerdo. Y después la otra parte. Para mí es penal. Para mí también. Para mí también es penal. Bueno, señores. El árbitro, dentro de su criterio, puede tener la impresión que no hay intención de Pepe de tocar la pelota con la mano. Y en ese aspecto no sancionar el penal. Pero algún gesto tiene que hacer. Para que se entienda si vio o no vio. Bueno, viene Higuaín. Se va Benzema. La variante en Real Madrid. No ha tenido una de las mejores producciones, Benzema. Entrará Higuaín con el gol que define el partido. Esta es seguramente la pretensión de Modriño. De un jugador que como marcamos en la previa junto con Pablo. Se habló mucho. Con su posible salida a Chelsea. Posible salida a Juventus. Y él dijo hasta que no gane una liga de campeones con el Madrid. No me voy. La viene buscando. Le queda la pelota a Gavilán. Encaro y perdió. Pierde Gavilán. Normalmente cuando sale Higuaín entra Benzema y mete un gol, ¿no? A lo mejor se da la inversa hoy, ¿no? El Cata Díaz. Le mete el Cata Díaz. Castro lo exige. A Valera lo mató. Habrá lateral para el Madrid. Todavía se discute la jugada del penal. Hay un gran ausente en el partido que es Pedro León. Los que están registrados en Mi DirecTV pueden ver los partidos a través de Internet. Las transmisiones más importantes. Imperdible. Una gran idea de DirecTV para todos aquellos, reitero, usuarios registrados en Mi DirecTV que no estén en su casa y quieran ver las transmisiones más importantes de nuestra señal. Excelente opción. Allí la van metiendo. La dejaba Lass. Insiste Lass. La sacaba Coentrado. Le queda la pelota al Cata Díaz. Tramo final, señores. 15 minutos finales para el partido. Lo gana el Madrid 1-0. Se reclamaba. Opsay, sí. Estaba adelantado Cristiano. Indirecto para el Getafe. Últimos 15. Permito decir que el partido está extraño para el Madrid. Incierto en cuanto al resultado. Porque Getafe no hace nada del otro mundo que permita suponer que pueda conseguir rápidamente el empate. Pero el Madrid está fallando en la definición. La meten por abajo. Gana el Cata Díaz. Sale Díaz. Exigido Torres. La gana Lass. Otra vez Diarrá. Xavi Alonso. Callejón. Encara él. Abierto Coentrado. A ver si lo ve. La meten para Coentrado. Centro para el gol de Cristiano. Centro para que la baje finalmente el Pipiti Higuaín. La deja Gonzalo. Ozil. Entregó para Arbeloa. Arbeloa. Ozil. Ozil. El desvío córner. Tiro de esquina para el Madrid. Está cansado en defensa el Getafe. Habrá córner. No le hizo mal el Madrid esta jugada. Hay un buen partido silencioso de Lass en la recuperación del balón. Muchos de los balones que termina el Madrid ocupando un campo contrario, utilizando un campo contrario, son por la recuperación de Lass. Va a llegar el córner. 15 minutos finales. Y la va a meter Ozil. Busca en el segundo. Se anotará otra vez Ramos. Ya hizo uno de cabeza en el primer tiempo. Advertencia al árbitro por los agarrones. Va el envío de Ozil. La sacaron. Remate al arco de Callejón. Y la toma el arquero. Quiere apurar Moyá. La mete Moyá. Balón adelante. Termina ganando finalmente. Callejón que volvía y la deja atrás. La sacaba el arquero. Se equivocó Casillas. La regaló Key Shaker. Se equivoca Casillas. Gavilán. La toma Gavilán. No podía Arbeloa. Gavilán. Rodríguez. Valera. Baje tafe. Quiere el empate. Sueña con el empate. Viene el envío. Ramos. Pelea a Miku. Le gana a Miku. La media vuelta en el área. Caía a Miku. Pedía un falta y la terminan sacando. Se reclamaba penal. Le había hecho bien Miku. Le puso el cuerpo y lo primerió a Ramos. Ahora Xavi Alonso. Qué lindo final tenemos señores. Espera para no ponerse en offside. Paradito la pelota. Higuaín va el Pipita. Se viene Higuaín. Va Gonzalo. Higuaín engancha. Higuaín fresquito. Tapó el arquero. Se la saca a Higuaín. Abrático de esquina señores. Para el Madrid. A una clara de Getafe. Por lo menos por lo que hizo Miku. Por lo que pretendió terminar de hacer Miku. La respuesta del Madrid. Con un Higuaín. Que casi remata el partido. Esta es la anterior. Miku le pone el cuerpo a Sergio Ramos. Lo usa como apoyo a Sergio Ramos. Que después. Miren abajo. Les pido por favor que miren la pierna derecha de Ramos. Junteando la pelota. Pero también tocando el tobillo de Miku. El árbitro dejó seguir. Higuaín tuvo una muy clara. Le va a pegar Ozil. La mete Ozil. Va al envío. No podía Cristiano. Mazilela venía por atrás. El manotazo con Callejón. Gana Mazilela. Falta. Dura de Pepe. Dura entrada de Pepe. Se escuchó la patada. En el micrófono de ambiente. Imagínense. Además el sudafricano no está bien. Le han puesto un vendaje en la pierna derecha. Porque Getafe ya no puede hacer modificaciones. No lo amonestaron a Pepe. La saca Moyá. Reclama golpe Pepe ahora. Arismendi. La perdí Arismendi. Las. Mete Mazilela. Para mí pegan Las. Era al revés. Qué actor que es Pepe. Tremendo. Se tiró de cabeza además. Que además ante una situación así. Le cobrás el penal. Porque te está simulando algo que no existe. Seguro. ¿Por qué se tira de cabeza? Si la perdí te pega en la mano. La simulación alevosa. Bueno. Viene para Callejón. Offside. Indirecto para Getafe. A veces se acostumbra a eso como una situación normal o habitual. Y está mal. En Pepe te acostumbrás. Claro. En general está mal. Y a veces algunos jugadores terminan hasta profundizando eso. No da más Macilela. No Macilela no da más. Y Getafe ya ha hecho los cambios. Termina en una pierna el sudafricano. Que debería estar parado más cerca del arco contrario. Por lo menos evitando un poco el recorrido. Que no puede hacer. No puede correr. Ahí debe quedarse. Porque si queda atrás puede habilitar. Entonces ahí no hace daño. No puede volver. Ahora siguen en la cancha nomás por una cuestión de hacer número. Agotados los cambios. Su equipo la va sacando ahora. Con el pelotazo Pepe. Le queda la pelota a Moyá. La va a sacar Moyá. Últimos 10 minutos. 35. Les comenta. Les analiza el partido Fabián Godoy. A través de DirecTV Sports. Amigos del fútbol. Que nos acompañan en toda Latinoamérica. La ponen en juego. Le queda la pelota al Cata Díaz. Valera. La pelota pega en Castro. Lateral. La pregunta sería. Marcador 1 a 0. ¿Corrió peligro alguna vez? La victoria de la Madrid. ¿Hasta ahora Fabián? Al menos no. No. Pero está claro que siempre una jugada aislada. O dentro de un contexto distinto. Te puede cambiar el rumbo de un partido. Ha fallado el Madrid hoy en la definición. En la tranquilidad del resultado a partir de la contundencia que hoy no ha tenido. Bueno. Le dio Arismendi a Pepe. Lo van a amonestar Arismendi. Un nuevo amonestado en el partido. Y un detalle frecuente. Pero es muy normal ver a los árbitros con tarjeta floja y fácil en los equipos que juegan contra el Madrid y contra el Barça. Y no a la inversa. Y en las ligas en general pasa. Parece que el equipo grande tuviera una más. Y el equipo chico se ajusta a reclamar. Pide intensidad a Mourinho. Con su gesto. Se iban metiendo. Llegaba el envío. Le queda la pelota a Osil. Le falta el gol al Madrid para cerrar el partido. Pega la pelota. Finalmente en Rodríguez. Habrá córner. Estoy convencido que Madrid va a terminar logrando el segundo. Lo gana 1 a 0. Habrá córner. Le va a pegar a Osil. Llegará al córner. A 8 minutos del final va el envío. La van sacando. Pica ahí afuera. Otra vez córner. Próximo peldaño de Madrid. Levante. En el Santiago Bernabéu. Eso será cuando. Va a llegar el córner. Y la mete Osil. Y va para Cristiano. Las. Osil. En cara a Osil. Lo come sin infracción a Arismendi. Queda en juego. Arismendi. Pasa exigido para Miku. Y ahí lateral para el Madrid. Ahí lateral que corresponde al Madrid. 37, casi 38 minutos. Van haciendo lateral. Así la van sacando. En un rato juega el Barça. Frente a la Real Sociedad. Falta. Y fracción de Arbiloa. Barcelona juega con. La otra fecha. Osasuna. Visitante en Pamplona el sábado. El Madrid juega ante Levante en el Bernabéu el domingo. Muy bien. Allí la dejaron. Y va para Torres. Peina Arbiloa. La termina sacando del fondo Pepe. Va a la contra. Se viene el Pipita. Va a liquidar el partido del Madrid ahora Higuaín. Y la mete para Cristiano. Va Cristiano a marcar valera. Cristiano. Callejón en el área. Cristiano. Y la deja para Higuaín. Callejón que no se metió en la jugada. No intervino. Y se la perdió. Las. Insiste Cristiano. Y las. 38, casi 39. El Madrid lo gana 1 a 0. Le falta un gol al equipo de Maurinio. Para que el resultado sea un poco más real. La pelota es larga. La va corriendo. Ozil pica y se va a ver a lateral. Hay momentos en el repaso general del partido. Haciéndole un poco sobre la marcha. En que Lass y Arbeló han tocado la misma cantidad de balones que Ozil y que Kaká. En algún caso más que alguno de los dos talentosos. Y esto en sí mismo marca una tendencia del juego. No, el Madrid no fue brillante. El Madrid fue efectivo. Y el Madrid ha carecido de contundencia. Por lo menos hoy. Ante un rival que hizo casi nada para llevarse un resultado. Porque Getafe vivió el partido siempre de la misma manera. No lo cambió a pesar de las ventajas. La toca a Cristiano. No hay falta. Le queda la pelota a Valera. 40 minutos. La regala Castro a Lass. Mazilela. Fíjese. Debajo en la pantalla. Paradito clavado. Lesionado. Agotó los cambios Getafe. Y termina el partido con lo justo. Allí se viene Getafe. Mazilela. Ahora la pregunta es. Cuando no puede más el juego. No correspondería en todo caso que salga. Sí. En total para estar parado así. No se puede mover Fabián. Sí, no lo puede. Porque no es que le molesta un poco. No se puede mover. No sirve. La verdad que no. Offside. No vale. Adelantado Miku. Indirecto. Tiene razón Miku. Es por esa la diferencia. Pepe era el jugador que estuvo más cerca de habilitarlo. Y si la despejaban de cabeza. Viene Cristiano. Pierde Cristiano. La cambian. Busca con entrado. Pierde con entrado. Ya tenemos 41 minutos y medio. Esto se termina. Va Getafe buscando el milagro. La saca la Veloa. Ignaz. Callejón. Esperaba Cristiano. Hay falta de Massilela. Amonestación. Por más que sea un estatua en la cancha. Aquí dio un golpe. Además de quitarlo para el próximo partido. Le generó una tarjeta amarilla en este. A poco del final. Y cortó un avance rápido del Madrid. La pierna que le duele. Inmóvil. La otra. Dio la patadita para cortar acá su forma. Se va a venir el último cambio en el Madrid. La Ossin. Y entra Granera. A mí no todo el partido de Ossin. Sí. No terminó bien. Sí. Terminó impreciso. Pero dentro del contexto general, Fabián. En el mejor tramo en Madrid. Donde vos marcabas ese jugador distinto que era Ossin. Sí. Creo que fue en definitiva donde Madrid termina sacando la diferencia. El resto fue... La busca Callejón. Y habrá saque de arco. 43 minutos. Segundo tiempo. Esto se termina. La va sacando Moyá. Devolviendo el arquero. Viste Moyá. Qué sorpresa. Se entregará el partido sobre el final. A ver. Es muy corta la distancia. 1-0. No tiene que ver con el desarrollo. En imagen de Higuaín. Hacía en el lateral. Buscaba a Pepe. La saca Ramos. Y Las. Encaralás. Se viene Real Madrid. Gana Valera. Granero. Abriendo para Cristiano. Viene Ronaldo. Cristiano. Va entre dos. Sigue Cristiano. Va hasta el fondo. Barrio, Valera. Y habrá lateral. Saque de manos para Real Madrid. Casi 44 minutos. Dos o tres minutos como mínimo se van a agregar. Van a ser lateral. Va a ser contrao. Van a ser lateral. Le deja Higuaín. Cristiano. Tira un caño. Lateral, señores. Lo va a ser contrao. Se termina el partido Higuaín. Contrao. Dentro de la cancha dominando. Higuaín. La cambia Higuaín. Callejón. Y la toma Callejón. Y la mete Callejón. ¡Está! ¡Gol! No vale. No vale, no vale, no vale. Offside de Cristiano. Tengo mis dudas. Una luz. Cristiano por ahí a buscar la pelota. No tengo ninguna duda. No tengo duda. Pero es rapidísimo como ver a Cristiano buscar la pelota. Una jugada parecía encajonada y que el cambio de frente de Higuaín la estiró hasta esa definición de Cristiano. Era el gol del 2 a 0 justo. ¿No? Pero el que marcaba la diferencia. Callejón. Espera a Cristiano. Va Cristiano. Y la mete sobre el área. Directamente afuera. Sáquenme arco. Esto se termina. No hay duda. No. En offside de Cristiano Ronaldo. Se lo había ejecutado. Vamos ya. Iremos hasta el minuto 48. La toma Chávez Alonso. Granero. Esto se termina, señores. Va Granero. Deja seguir el árbitro. Va a ganar el Madrid. Frente a Getafe. Por ahora 1 a 0. Quiere que sea 2 a 0. Granero. Granero. Hoy el Madrid tenía que ganar. Y lo está logrando. Y la va devolviéndome ya. El lunes. La vuelta de fondo total. A la pantalla de Directive Sports. A partir de las 7 de la tarde horario de la Argentina. El lunes también la vuelta del juego. Y a poco vuelve toda la actividad. Resta todavía Conexión América. Tenemos el lunes con todo el análisis como siempre. De lunes a viernes. Con fondo total. En una nueva temporada, señores. Ya desde hace muchos años. En la pantalla de Directive Sports. 46 y medio. Existió primero Fútbol Total y después Directive Sports. Curiosidad, ¿no? Sí. Es verdad. Ahora tiro libre, señores. Bueno, se termina. Y ahora Getafe. Todos buscando en la última del partido. Será la última. La va a meter Gabilán. La última del partido. Gabilán. Buscará alguna cabeza. Buscará la chance. Sueña todo Getafe con esta. Sueña todo Getafe con esta acción. Está sangrando. Aris Mendy. Mirá vos. ¿Tiene que salir? Tiene que salir, sí, sí. ¿Volverá Aris Mendy? Tiene que salir. No puede, no puede. No lo puede creer Aris Mendy. Bueno, señores. La última del partido. La última la mete Gabilán. La saca Ramos al corner. Le queda una más. Le queda una bala más todavía al Getafe. Buscando el empate. Va a llegar el corner, señores. Getafe busca el empate. 47 minutos y medio. Ahora sí será la última del partido. Termina sufriendo innecesariamente el partido del Madrid. La va a meter Gabilán. Getafe lo quiere empatar. La mete Gabilán. La sacaron de cabeza. Insiste Getafe ahora. Se fue, señores. Va a respirar el Madrid. El pitazo del árbitro y el final. Se terminó el partido. Se terminó, señores. Así los manotazos. Catch de Rodríguez con Xavi Alonso. Aris Mendy cortado. Y el cierre del partido. Ha ganado Real Madrid 1-0. Con el gol de Ramos. A los 18 minutos del primer tiempo. Ganó con lo justo el Madrid. Pero le ha sacado 10 puntos al Barça. Que juegan un rato nada más. Fabián Godoy. El valor en sí mismo de esta producción del Madrid es el resultado. Nada más y nada menos. Un resultado que le permite sacar una amplia ventaja contra lo que sucede en todo un ratito entre el Barcelona y la Real Sociedad. Pero el Madrid sabrá íntimamente y su entrenador también que hoy, más allá de ser superior a su rival, más allá de saber que delante tenía un equipo con capacidades diferentes. Y que en definitiva también, por la estrategia que se planteó, decidió jugar o jugarle al Madrid para impedir que Madrid lo haga. Sabrá que hoy no ha tenido una producción de alto vuelo. Y que ser práctico le alcanzó para sumar estos tres puntos muy valiosos. Y termina el partido salvándose, o por lo menos evitando la última jugada de riesgo, con la cabeza de Ramos. La misma cabeza de Ramos que termina dándole en el minuto 19 el gol de la victoria.